Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Todos los dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Aquí Rolando Robles, desde Pensamiento Propio, la plataforma común de los dominicanos que vivimos fuera del país. Hoy día yo tengo la necesidad de hacer un conversadito con uno de los jóvenes valores nuestros de aquí, de la comunidad del interior. Es el secretario general del Partido Revolucionario Moderno, arquitecto John Sánchez, a quien yo quiero darle la bienvenida. Bienvenido, mi hijo. Muchas gracias, Rolando. Un placer para mí estar aquí en este programa. Gracias a ti por la presencia. Gracias a ti, porque tu tiempo es muy ocupado, pues acceder sábado a estar aquí a esta hora es un problema. Usted se lo merece. Yo quiero hablar con él. Usted sabe que, señores, de algunas cosas, porque yo tengo la percepción. Yo espero que sea mía nada más, y que nada más sea percepción. Vamos a ver. De que los partidos políticos dominicanos como que no se han sintonizado con la realidad de la comunidad que vive en el exterior. Y yo sé que tú tienes aspiraciones de llegar a otro nivel en la dirección de tu partido, luego tú lo explicarás. Pero yo quiero saber, primero, ¿qué realmente tú? ¿Cuánto crees que es la situación de aquí? Vamos a ver. Desde el punto de vista actual. Bueno, mire, primeramente, gracias, Roble, por la invitación. Una comisión que nos acompaña aquí. Gracias a ellos por estar aquí con nosotros y acompañándonos. Yo creo que los partidos políticos dominicanos tienen que conectarse con esa nueva generación de jóvenes que han nacido aquí. Esa segunda generación y tercera generación ya que nacieron aquí y necesitan culturalizarse dominicanos. Nosotros, los partidos políticos, debemos salir a la calle a concientizarlos a ellos de una serie de cosas. Nosotros tenemos que concientizarlos a ellos que deben, por ejemplo, quedarse en la universidad, estudiar en la universidad, hacerse profesionales. Después que se hagan profesionales, obviamente, o emprender un negocio o tener un buen trabajo, hacerse de una vivienda. Hacerse de una vivienda de que ellos no tengan que pagar un alquiler en un apartamento, sino que tengan su vivienda propia. Esa inversión en bienes raíces. Pero al nosotros ayudar a esa generación a hacer todo eso, ellos van a sentir un compromiso con nosotros, con los partidos políticos. Y a la hora de nosotros tocarle la puerta para que ellos nos apoyen en una contienda electoral, pues ellos van a estar ahí. Pero esas son de las cosas que nosotros tenemos que salir a ofrecerle a ellos para que ellos nos puedan retornar el favor apoyándonos en una contienda electoral. ¿A qué te dedicas tú aquí en Nueva York, en Estados Unidos? Bueno, desde el 1998 que me gradué, adquirí un asociado en arquitectura. Vengo trabajando en el área de arquitectura. Cogí una pausa de la universidad. En el 2009, después en el 2006 volví a la universidad. En el 2009 me gradué de City College en arquitectura también, ya en esta ocasión un bachelor en arquitectura. Y hemos estado ejerciendo la carrera desde ese tiempo. ¿Eso quiere decir que usted considera que ha podido hacer el crossover? Yo creo que sí. ¿Usted ha podido insertar en la sociedad norteamericana como un, está bien, dominicano, negrito de Santo Domingo, pero americano? Yo creo que sí, porque nosotros en el área hemos encontrado barrera, obstáculos con anglos, anglosajones. Y hemos considerado que hemos roto esa barrera. Hemos adquirido posición laboral en las empresas que hemos laborado, que hemos trabajado por encima de muchos de ellos. Entonces, hemos hecho el crossover sin perder la dominicanidad, sin perder el vínculo con nuestra gente, con nuestro país, con nuestra cultura, con nuestras raíces. Y como nosotros lo hicimos, yo creo que todos esos jóvenes, esa nueva generación también lo pueden hacer. A pesar de que nosotros emigramos a este país con alguna barrera, que aprendimos ya un poquito adulto el idioma, porque a los 16 años que llegamos a este país, fue un poquito difícil aprender, pero lo aprendimos. Y yo creo que esos jóvenes que nacen aquí, que se les hace más fácil, es mucho más fácil para ellos. Si nosotros lo logramos con esa barrera, esas dificultades que tuvimos, ellos lo pueden lograr mucho más fácil. Mira, John, John Sánchez. Yo lo conozco como un muchacho, bueno, para mí casi todo el mundo es muchacho, ya. Me di cuenta, recientemente, que 8 de cada 10 personas que yo voy a la calle pueden ser hijos mismos. Y no me asusta, al contrario, es lo que me hace afianzar más mi criterio, que siempre lo he mantenido, de que yo no quiero hablar con viejos aquí. Sí, pero eso es de juego. Eso es de juego. Mira, John, tú eres una persona joven. A mí me extraña dos cosas. Primero, que tú tengas una militancia tan prolongada en un partido político y no hayas decidido buscar o hacer o intentar dar el brinco a la política local. Porque yo entiendo que tú eres un ciudadano, norteamericano. Tú, al igual que el 60% de los dominicanos de origen que vivimos aquí, más del 60%, el 67% ya son ciudadanos. Entonces, a mí me preocupa cuando la gente se queda aislada, se queda detrás. ¿Qué están haciendo ustedes para? Tú has anunciado alguna cosa, pero ¿qué están haciendo ustedes para que ese gap, esa separación que hay entre el político de allá y el de aquí se cierre un poco? Bueno, nosotros personalmente sí, podríamos decir que no hemos mantenido aislados de apirar a cualquier posición electiva en la política americana, pero no nos hemos mantenido aislados de ayudar a que otros lo logren. Por ejemplo, yo recuerdo la campaña de Nelson Castro, cuando él fue, ganó la asamblea. Nosotros hicimos historia aquí en el Bronx. Yo fui parte de esa campaña, de ese equipo de trabajo que llevó a Nelson Castro a trabajar. Hemos trabajado también con Adriano en algunas otras posiciones. Usted se recuerda cuando emprendimos un proyecto con Miguelina Zorrilla. Correcto. También. O sea, de alguna manera hemos estado involucrados. Nosotros, bueno, podríamos decir que algunas ocupaciones ya de trabajo, familiar, nos han mantenido un poquito alejados de la política americana, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Siempre hay espacio y tiempo para lograr algunos objetivos que nos propongamos. Qué bueno, qué bueno que tú veas la cosa de esa manera, porque fíjense esto. Yo hago este rodeo para presentarles antes de quién es John Sánchez. Muchacho, joven, qué sé yo, preparado. Hay que ir a crossover, dirige un partido político, está en la dirección de un partido político. Ahora mismo tiene unas funciones de las que vamos a hablar ahorita, en el segundo segmento. Pero sobre todo es un joven dominicano que de una manera u otra yo me siento representado en él. Y lo hago porque él es evidente que está casi hablando por mí. Lo único que te faltó decir fue invertir en la segunda generación. Si tú hubieras dicho eso, mi nieta que es mi apuntadora número uno, me está viendo en la Florida, me dice, eso tú lo preparaste para que dijera lo que tú quieres. Ella siempre es mi Dios. Porque de verdad, tú más o menos has hecho una posición que coincide con lo que yo pienso. Y antes que pasemos al segundo segmento, yo quiero que tú me hagas una descripción más o menos general de qué ha estado haciendo tu partido, tu partido como partido, y qué tú haces en el partido, aquí en esta ciudad. Porque oye lo que sucede. Yo tengo la percepción, y lo digo muchísimas veces, yo espero que siempre sea percepción. Yo no quiero que eso se me quede como un criterio mío. De que los políticos dominicanos, no hay nada que hablar con ellos sobre el problema de aquí. Especialmente, especialmente con los que se acaban de ir. Después de 20 años en el poder, yo no logré conversar con ningún dirigente del PLD, excepto Franco Alto Real, de los problemas locales. Y, Carlos Macuay, que tú sabes que me acompañaron en este programa. Pero, ¿qué hacen ustedes como partido? Mire, yo creo que nosotros, como partido y como dominicanos que somos, a pesar de que estamos vinculados a la República Dominicana políticamente, en el ámbito político, yo creo que uno debe prepararse y ser quien puede ser donde usted vive, donde usted reside. Y nosotros, por ejemplo, debemos concientizar a la gente de que si usted vive en Estados Unidos, o en Nueva York en este caso, usted debe prepararse para que viva bien en Nueva York. Nosotros, los dominicanos, tenemos por costumbre de que lo que, o sea, nos matamos trabajando y tenemos todo en Santo Domingo. Pero aquí descuidamos los asuntos políticos, culturales, la comunidad lo descuidamos aquí en el Estado de Nueva York. Yo creo que el partido, el PRM, debe o está trabajando con la comunidad para concientizar a los dominicanos a fortalecer esa comunidad dominicana aquí en el Estados Unidos, en el Estado de Nueva York, para que de esa manera nosotros podamos exigir el trato, el respeto desde República Dominicana a nuestra comunidad aquí en el exterior. Hace un ratito tú me dijiste algo, yo no lo entendía muy bien. Nosotros trabajamos para que se hagan activistas, que se hagan, el trabajo político se haga allá y aquí al mismo tiempo. O sea, ustedes están promoviendo que la gente participe en las elecciones de aquí. Así es. Y también están promoviendo resolver problemas de Santo Domingo. Ayudar a resolver. Ayudar, bueno, más bien ayudar a resolver. ¿Cómo se hace eso? Bueno. Yo no tuve la suerte de eso. Mire, por ejemplo, nosotros trabajamos aquí. Nosotros queremos tener una mejor comunidad aquí en Estados Unidos. Pero nosotros queremos también que nuestro país salga, por ejemplo, en su desarrollo. ¿Cómo nosotros podemos ayudar? Bueno, ahí está el ejemplo. Nosotros somos perremenistas. Eligimos un presidente que, gracias a Dios, lo está haciendo bien. Entonces, a través de nuestro voto, que nosotros ganamos ampliamente aquí en el exterior, nosotros estamos contribuyendo con el bienestar del país porque elegimos un hombre, un presidente que lo está haciendo bien. El pueblo está contento con él y está creando la base, según mi criterio, para que República Dominicana salga de su desarrollo. Entonces, sin embargo, aquí nosotros seguimos trabajando para que nuestra comunidad, para fortalecer nuestra comunidad y que siga progresando, que siga echando para adelante. Entonces, nosotros, por ejemplo, incentivamos el estudio, que los jóvenes se queden en las escuelas, que terminen su universidad. Y eso también ayuda al fortalecimiento de la comunidad aquí también. Qué bueno. Qué bueno que tú tienes esos criterios. ¿Por qué? Yo quiero que ahondemos un poquito más en eso. Pero va a ser en el próximo segmento. Así que, por favor, espérenos un minutito, que llegamos de una vez. Para enviar tus cajas o tanques a la República Dominicana, puerta a puerta, te recomiendo los servicios de Española Chipin. Con el teléfono 718-701-2028. Especial de tres cajas por 150 dólares. Y te llevamos un arroz y un aceite gratis. ¡Española Chipin! Con nosotros tus envíos llegan rápido y seguro. ¡Garantizado! ¡Lámanos ya! 718-701-2028. ¡Española Chipin! En el 900 East de la 213, en el Condado del Bronx. Escuchen bien en todos los condados de New York. New Solution Home Care les trae la posibilidad de que su propio familiar, vecino o amigo, lo pueda cuidar desde la comodidad de su hogar con el programa City Pub, haciendo el trabajo de un Home Attendance, sin título ni experiencia requerida. Gracias New Solution Home Care. Con este servicio, la calidad de vida de nuestros familiares realmente mejora. Verdaderamente, es una excelente oportunidad la que nos brinda New Solution Home Care. Llame al 212-927-0505. New Solution Home Care, el cuidado ideal para sus seres queridos. Ya está en Inwood, para servir a la familia latina y especialmente a la dominicana, el reconocido Dr. David Lazala. Desde el Community Family Health Center, localizado en el 126 de la avenida Neigol, a esquina Arden, a unos pocos pasos de los trenes 1 y A y de los buses MCN y BX-7. Dr. Lazala, un médico a la antigua, con la más moderna tecnología, humano, directo, responsable. Dr. David Lazala. Llegó la tan esperada época del año. Colocamos cada detalle con amor. Preparamos cada rincón con la alegría de estos días. Y siempre hay una razón para compartir con nuestros seres más queridos. De generación en generación, celebramos lo que nos une, los sueños que nos faltan por cumplir y saboreamos lo rico de la vida. La Navidad es una tradición, como también es la tradición de calidad de los productos Sibao Meat. Celebra esta hermosa época del año con la tradición de Sibao Meat en tu mesa. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Dominicanos, llegó la hora de reivindicar la diáspora. Llegó la hora de volverle la dignidad a la diáspora, de que se nos respete. Y es fácil. No podemos olvidar los atropellos del 5 de julio de 2020 de la mafiosa Junta Central Electoral. Por eso, les invitamos a todos a leer, a comprar, a adquirir el libro La Cara Rota de la Diáspora. En nuestra website, están todos los enlaces. En nuestra website, www.lacararota.com www.lacararota.com Sencillamente, www.lacararota.com O llámenos al teléfono 848-244-3522 848-244-3522 Puede comprarlo en físico el libro, o lo puede comprar digital, o lo puede comprar en audio. En digital, solo cuesta 5 dólares por las fiestas navideñas. Lo puede bajar de nuestra website, ahí están los enlaces, www.lacararota.com O el audio, lo puede comprar en 10 dólares. Por ahora, en la fiesta navideña, después será 15 dólares. Y este libro, el físico, que cuesta regularmente 30 dólares, se lo daremos al precio del por mayor. 20 dolaritos nada más. De nuevo, llámenos, 848-244-3522 O visítenos, www.lacararota.com Que viva la República Dominicana y los dominicanos, donde quiera que estemos. Bendiciones. Bien amigos, conversando con John Sánchez, secretario general del Partido Revolucionario Moderno en Nueva York Y director del INDEX. ¿Qué es eso de INDEX? INDEX, Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior. ¿Hay que decirlo a dos, dominicano y dominicana? Sí, así está diseñado y así es que lo decimos. Un ministerio, una rama del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y qué hacen ustedes? Bueno, nosotros la misión principal del INDEX es mantener el vínculo de los dominicanos de aquí con los de allá. Para fomentar la educación de los dominicanos y nosotros eso hemos venido haciendo, aunque creemos que debe ser mucho más que eso, el INDEX. Nosotros entendemos que el INDEX debe ser una entidad que le ofrezca beneficio a los dominicanos. Cierto servicio gratuito que pueda hacer que ellos carezcan aquí, que encuentre una institución dominicana que le ofrezca esos servicios. Y nosotros, de alguna manera, estamos tratando de hacerlo. A mí me gustaría que ustedes alguna vez dijeran, de manera oficial, que la misión del INDEX es fortalecer la identidad nacional en el exterior. ¿Por qué? Mira qué está pasando. Ustedes tienen un comisionado de cultura que ha tratado de cumplir, y cuando digo ustedes no me refiero al PRM, el Estado Dominicano. Ha tratado de cumplir desde que aquella vez que fue a la Casa de la Cultura, aquella primera vez. Y después, o sea, se ha envuelto en los asuntos culturales, pero como que el asunto de la identidad dominicana no lo han trabajado. Te cuento lo siguiente. Si un dominicano, dice el refrán, se va para México, armé mariachi, y toquen un mariachi fácil pero sin problema. Cuando se van para España y vienen con el ceseo ese, en el idioma, eso es inevitable. Eso no es una debilidad. Eso es una indicación de la sobrevivencia. Porque si tú estás puerto rico y llegaste en una yola, tú tienes que aparecer por rico, chico, y una vez. ¿No entiendes? Y hacer la cosa y vendirte la cosa para pasar. Pero lo que yo no he podido entender es, ¿por qué es? Que nosotros, ¿qué tenemos nosotros? Qué dificultad, qué sentimos de pecaminoso en la nacionalidad, que nos desentendemos tan rápido de la costumbre. Por ejemplo, la tradicional Juca. Tiene como 700 años de existencia. Pero por allá. Pero con un orgo tiene 15 o 20 años. Oye, ya. No hay una manera de que se junte un dominicano sin la joya a boca. Y yo me pregunto. ¿No será labor de ustedes, del índex, fortalecer esas ideas de preservar la identidad nacional en el EFMD? Bueno, debería ser una función. De hecho, nosotros, aunque no es función de nosotros, nosotros estamos tratando de hacerlo así. Y le voy a dar un ejemplo. Nosotros vamos a hacer un programa donde le vamos a llamar, vamos a dar clase, vamos a dar clase a los hijos de nosotros nacidos en Estados Unidos. Esa clase se va a llamar idioma, cultura, idioma, lengua, cultura. Hay otra, otra identidad dominicana. Eso se va a tratar de que nosotros le vamos a enseñar español a los jóvenes nacidos aquí. Para que aprendan a hablar el idioma español dominicano. Con toda la frase dominicana. Todo la vaina. Todo lo que se dice tradicionalmente dominicano. Se lo vamos a enseñar a ellos. Le vamos a enseñar la cultura dominicana. Entonces, al final de esa clase, nosotros vamos a elegir 15 o 20 jóvenes. Esto le estoy dando una primicia. Esos 15 o 20 jóvenes por clase lo vamos a llevar a la República Dominicana a darle un tour en el país para que ellos ya lo que aprendieron teóricamente lo vivan físicamente en el país. Y de esa manera nosotros entendemos que se va a preservar la identidad, la nacionalidad, la cultura dominicana. Sobre todo, John, que convivir, por ejemplo, una cosa que no se le presenta a todo el mundo. Ya yo no canto el hino. Pero no es porque yo no creo en los hinos. Pero que yo también he cantado tanto hino. Mira. Yo me formé en la era de Trujillo. El hino del árbol de la maestra, de la escuela, de las Américas, de los padres, de la madre, el nacional, el de 14 de junio, el de la revolución. Oye, yo canté desde la internacional cuando se nos metió el aire de ser prosocialista. Arriba los pobres del mundo. Toda esa desgracia. No canté. Ya yo me cansé de cantar. Sin embargo, yo he notado que el hino norteamericano, el hino de Estados Unidos, nosotros no lo cantamos. Y pienso, por ejemplo, yo no me lo he aprendido todavía. Claro, yo lo que tengo son como siete u ocho años que me hice el ciudadano. Yo estaba renuente. No sé por qué. Por esos aires de, ¿no es? Nos recordamos de, qué sé yo, el 65, la invasión. Y en el fondo nosotros éramos anti-norteamericanos. Hasta que tuvimos que venir para acá y ser parte del sistema. Entonces, esa transición. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de un partido político en el extranjero funcionando aquí? Esa dualidad. Bueno, es lo mismo que estábamos hablando. Aquí en el estado de Nueva York hay, por ejemplo, 800 mil dominicanos. Los dominicanos deben sentirse, los que vivimos aquí, que tenemos presencia en la República Dominicana. Y una manera de demostrar esa presencia es, por ejemplo, recuerdo esa lucha que llevó el doctor José Francisco Peña Gómez para que los dominicanos del exterior votaran en el 2004. Fue la primera vez que nosotros aquí votamos. Y de alguna manera se deja sentir la presencia de nosotros aquí. Y ahora, en las elecciones del 2020, podríamos decir que el exterior decidió las elecciones. Porque el exterior sacó aproximadamente un 4% de los votos. Y Luis, ese fue el margen que se lo llevó por arriba del 50. O sea, que de alguna manera nuestra presencia se está dejando sentir en el país. Si Yulín Mateo me hubiera dicho eso, que me lo ha dicho, yo se lo aceptara. Pero a John Sánchez no. Oye, Dios. De los dominicanos, nosotros no podemos decidir. Porque, tú dirás, bueno, sí, pero es que si tres gente menos votan, puede cambiar la cosa. Eso nunca pasa estadísticamente. Eso nunca pasa. Nosotros seremos, de esos 800 mil dominicanos que hay aquí, eventualmente tendrán cédula a todos. Que eso sí, yo estoy de acuerdo, que es la ofensiva del índex. De que todo el mundo tenga sus dos documentos aquí y allá. De verdad. Sobre la ciudadanía y la nacionalidad, tú sabes que hay diferencias. Y los norteamericanos no entienden mucho eso. Realmente, tú puedes viajar con dos pasaportes, tres o cuatro, diferentes. Tú puedes tener pasaportes en cuatro países. Y sin ningún problema, tú puedes pensar, le doy este o aquel. Toma este. Y a él le va a parecer sencillo. Y tú no estás violando la ley. El problema es cuando ellos quieren que tú, como ciudadano norteamericano, cumpla con alguna cosa que te ponen en contradicción con tu país. Por eso que yo insisto en que esa labor de ustedes debe ser, como partido político, preservar la identidad nacional. Preservarla a toda costa. Me parece que tu planteamiento tiene sentido. Y de verdad, creo que para empezar, el índex, si tiene por neta esto que tú me dices a mí, yo me siento bien. Esa es una de las cosas que vamos a hacer. Porque es que, como estamos hablando, o sea, los dominicanos que nacen aquí, los jóvenes, los hijos de nosotros, pero si usted no encuentra a alguien que le inculque la cultura dominicana, la perdemos a veces nosotros, los grandes que venimos aquí. Ahora imagínese un joven que nació aquí, que nunca ha ido a la República Dominicana, que no sabe español. No es dominicano. Pero si nosotros le enseñamos lo que estamos planificando enseñar, se van a vincular con la cultura dominicana. Y eso va a beneficiar al país en el área cultural, pero también va a beneficiar al país en el área económica, por ejemplo. Porque esos jóvenes ahorita se van a ser adultos, van a estudiar, se van a preparar, van a trabajar y van a empezar a mandar los chelitos allá porque se van a vincular con alguien allá o tienen algún familiar allá. Y ellos son los que van a empezar a enviar las remesas a la República Dominicana. En este segmento hay dos cositas que yo te quiero preguntar para que me la marre las dos. En primer lugar, ¿tú estás conforme con los resultados del voto en el exterior y de los diputados del exterior? Puedes tener tu reserva, no te preocupes, te digo tú lo votó en la clara. Y el otro es, ¿ustedes tienen claro qué van a hacer para que el ritmo de remesa se mantenga? Aunque no sea para mantener a los que no van a existir. Porque tus hijas, por ejemplo, yo sé que tú tienes hija. ¿A quién le van a mandar cuarto a ella? Se muere la vieja, la abuela, se muere el tío, ya. Ellos no tienen compromiso. Entonces las remesas tienen una tendencia a bajar. Pero, ¿bajo qué concepto? ¿Ustedes tienen alguna idea de dónde se ha arrollado un plan para que el ahorro de los dominicanos aquí y de la comunidad se haga efectivo en República Dominicana, por ejemplo? Y así sí aportamos el desarrollo de allá. ¿Qué ustedes han hecho con eso? Bueno, contestando la primera pregunta sobre los diputados. Yo creo que, por ejemplo, la votación de las elecciones pasadas, obviamente, estábamos en una pandemia, no podemos medir el éxito de esas elecciones en términos de cantidad de votos o la situación en que nos encontrábamos. Pero yo creo que es un paso adelantado e importante el que se dio de permitirle a los dominicanos que elijamos diputados en el exterior. Ahora, lo que nosotros entendemos es que los que han sido electos o que han ejercido la función representen a los dominicanos de aquí de la mejor manera. O sea, yo creo que eso tiene su pro y su contra. Los diputados, siempre y cuando se haga el trabajo de representar a la comunidad dominicana, porque es lo que estamos hablando, la comunidad dominicana es una población demasiado amplia en el exterior. Entonces, no se sentía representada en el país. La otra pregunta, mire, yo creo que lo que estamos hablando de que esos jóvenes mantengan el vínculo con la sociedad dominicana, con el país, ayuda en muchos sentidos. Por ejemplo, la hija mía, ahorita va a Santo Domingo y se consigue uno allá, un novio. Ese novio tiene su familia allá, lo trae para acá, pero ya tiene un compromiso de seguir enviando para allá. Pero no solamente eso. Ellos van a ir al país, se van a enamorar del país y van a comprar una casa allá, van a comprar un apartamento, van a invertir en el país. Entonces, eso es lo que nosotros también debemos inculcarle a esos jóvenes que inviertan en su país. Y la mayoría de veces, aunque vivan aquí, pasa algo y se van de retirar de para allá, que se van. Incluso, personas no dominicanas, anglos, que hay muchos allá, europeos, eligen a República Dominicana como su destino de retiro. Hay un problema de clima, básicamente, y un buen ambiente y esas cosas. Yo eso lo entiendo, aunque yo no estoy tan de acuerdo ni creo mucho que el asunto de que de ahí se es retirada para allá. Sin embargo, es una realidad. El mundo se quiere ir, qué sé yo, la temperatura es mucho mejor, este frío de aquí no lo aguanta nadie. Son un poco lo que nos alazamos con este frío. Yo porque tengo que dar más tiempo en casa no gusta el frío. Pero, John, hay unos temitas que son la última parte de este conversatorio que tiene que ver con tu gobierno y con tus aspiraciones. Yo quiero que lo tratemos ahora en este segundo, en este último segmento y le voy a pedir a los amables televidentes que nos esperen de nuevo un minutito que volvemos enseguida. para enviar tus cajas o tanques a la República Dominicana puerta a puerta te recomiendo los servicios de Española Chipin con el teléfono 718-701-2028 especial de tres cajas por 150 dólares y te llevamos un arroz y un aceite gratis Española Chipin con nosotros tus envíos llegan rápido y seguro garantizado llámanos ya 718-701-2028 Española Chipin en el 900 Isla 213 en el condado del Bronx ya está en Inwood para servir a la familia latina y especialmente a la dominicana el reconocido doctor David Lazala desde el Community Family Health Center localizado en el 126 de la medalla Neigol a esquina Arden a unos pocos pasos de los trenes 1 y A y de los buses M100 y VX7 doctor Lazala un médico a la antigua con la más moderna tecnología humano directo responsable doctor David Lazala cuando yo llegué a Tepají la gente se volvió loca conmigo me llevaban a los desayunos a los lunches a la cena a los YBQ ya cumplimos más de 50 años ¡Felicidades! y en Sibaumí seguimos innovando creando productos de máxima calidad que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo ¡Gracias! Sibaumí Products más de 50 años de tradición y calidad si no tienes nuestro loguito no lo pongas en el carrito labazuca.com la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales labazuca.com información privilegiada y sin censura desde Nueva York y para el mundo labazuca.com guerreros y asociados abogados consultores es la oficina de asuntos legales de los dominicanos que vivimos fuera del país todos los problemas que requieran atención profesional en las áreas de lo civil comercial y familiar son tratados con absoluta discreción y confiabilidad por la doctora Jenny Guerrero Bello llámela a sus teléfonos 809-631-3624 y de 809-277-2554 o visite su página web www.guerreroyasox.com Jenny Guerrero Bello 809-631-3624 la abogada de los dominicanos del exterior en Santo Domingo bueno en este último tramo como se dice al echarse la paloma yo quisiera yo quisiera que John me planteara algo sobre su gobierno aquí y allá ¿qué han hecho ustedes? aquí ¿qué han hecho ustedes? bueno aquí el gobierno dominicano ha hecho historia Robles por ejemplo tenemos un cónsul el ingeniero Eligio Jaque que encontró un consulado que no estaba en las mejores condiciones desde los precios consulares hasta los servicios que allí se ofrecían eso ha cambiado totalmente podemos decir que en el consulado hubo un cambio por ejemplo cuando nosotros llegamos un pasaporte duraba para salir 10 12 semanas si 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 duraba mucho duraba mucho hoy en día usted puede obtener su pasaporte el mismo día el mismo día y esto para el que no lo sabe lo podemos decir como primicia que un pasaporte lo llamado VIP usted lo puede recibir el mismo día entonces esos son logros de beneficio a nuestra comunidad de nuestro gobierno hoy en día se está gestionando por ejemplo traer una oficina de Senasa aquí que ya eso es un hecho que el seguro servicio de seguro de salud Senasa va a abrir una oficina aquí en el exterior eso en los próximos días ustedes lo verán también estábamos hablando de las oficinas del banco de reserva aquí que algo que usted mencionaba de los ahorros de los de nuestra gente yo creo que una persona que si eso se da lo del banco de reserva que estamos seguros que así va a ser va a poder depositar su dinero aquí tenerlo ahorrado aquí en ese banco y darle uso allá en República Dominicana sin tener que hacer ningún tipo de transferencia bancaria nuestro gobierno allá bueno ustedes han visto como el gobierno ha manejado el asunto de la de la corrupción que es una parte de la sociedad dominicana donde se depilaba mucho dinero eso ha sido frenado tanto para lo que estaban como para lo de nosotros cualquier caso de corrupción que se haya que el presidente se haya enterado está destituido inmediatamente eso es combatir la corrupción no decir como teníamos uno que por rumor público iba a destituir a alguien miren cuántos casos de corrupción se dieron ese gobierno y no destituyó un solo destituyó yo creo que eso fue un momento de como de yo nunca podía entender bueno porque está bien está bien por ejemplo tú dices que va a agarrar todo el mundo y agarra dos yo estoy conforme pero a nadie a nadie absolutamente o sea nunca oye no hay un solo proceso abierto contra ningún militante o dirigente o miembro de ese partido por los asuntos que más hicieron bueno entonces nuestro gobierno está combatiendo eso nuestro gobierno en el área educativa en el área por ejemplo de la pandemia que asumió la presidencia en un en una época en una situación muy mala cuando allá cuando en el mundo por ejemplo no se hablaba de una tercera dosis ya nuestro gobierno estaba proponiendo una tercera dosis y le cayeron encima la oposición que no que eso es imposible que eso no se puede ahora el mundo entero tiene una tercera dosis y se está está demostrado que que buscamos una cuarta ya ya se está implementando la cuarta o sea que nuestro presidente nuestro gobierno está adelantándose a los tiempos y lo está haciendo bien y eso los números de medición así lo demuestran que está haciendo un buen gobierno y por eso nosotros también nos sentimos contentos de la manera que él está trabajando y vamos a trabajar para que él continúe ahí tú sabes que que por ahí yo oigo decir aquí porque aquí tú sabes que en Nueva York como yo le dije el campo más grande de la República Dominicana porque aquí que vivimos más campesinos pero en Nueva York es una fábrica de de ideas tú sabes que alguien me dijo a mí que ese presidente ha resultado ser mejor presidente que candidato bueno y tú entiendes el término tú entiendes posiblemente no se equivoquen posiblemente no se hayan equivocado porque de qué buen presidente es buen presidente y por eso nosotros entendemos que más allá del 2024 él debe permanecer en la presidencia de la República si yo te dijera ah bueno tú estás hablando de relación pero la relación no está la relación no está prohibida pero usted tiene que arreglar su partido tiene que aprobar arreglarlo en el partido no ya el partido está arreglado ya ustedes sí sí ya el partido el 30 de este mes el partido tiene una asamblea de delegado para aprobar la modificación de los estatutos que le va a permitir al presidente optar por la reelección o sea que nada se lo va a impedir a impedir déjame hacerte una pregunta que es medio es medio capciosa pero yo la hago con la mayor sinceridad ¿cuál es el logro más grande para ti del gobierno de Luis Abinader mantener mantener el pueblo dominicano en salud con el asunto de la pandemia tú crees que se maneja muy bien sí se ha manejado muy bien yo creo que sí eso es un buen logro pero tú sabes lo que yo veo es otra cosa para mí que tengo el doble de tu edad yo siento que lo más importante importante de verdad es que en este momento todo el mundo cree que puede caer preso si mete la pata eso es así ese miedo nunca se ha sentido nunca oye bien oye bien miedo a la ley hasta un sector intocable en República Dominicana un sector que nadie se atrevía a tocarlo los militares señores allá ningún militar o sea los militares hacían y deshacían y nadie le temía a nada ahora hay temor y los funcionarios sabemos que no podemos ir a hacer chanchullos diabluras al estado porque el que lo haga se puede meter en problemas y eso era lo que pasaba allá nadie le temía a nada nadie le temía a nada hacían de todo y no como si nada nada si pero también había la complicidad del partido y de la gente en el estado porque por ejemplo yo yo por mi edad tengo la tendencia a entender muchas cosas entender y justificar porque el viejo le coge con eso y pero tú siempre le buscas una atenuante pero ustedes saben lo que es por ejemplo que cuando Abinader dice yo tengo compañeros amigo y co-religionario pero no tengo cómplices tú sabes lo que eso implica de verdad bueno que lo que estamos hablando que el que hizo su el que metió la mano que pague por lo que haga y también algo o sea de lo logro que aunque mucha gente no lo vean así pero es así lo que está pasando en República Dominicana demuestra que se está independizando la justicia se está independizando que la justicia está actuando como debe actuar sin complicidad y sin mandato del ejecutivo y lo más y lo que yo veo ahí yo veo algo ahí como un poquitico más complicada la cosa tú sabes lo que un presidente proponer soltar parte del poder por ejemplo él está buscando que el aparato el aparato judicial no no nombralo porque un presidente que no está viendo la cosa desde un punto de vista personal o que le beneficia a él él lo está viendo desde un punto de vista que le beneficia al país de crear la base para que el país sea un verdadero país desarrollado y por eso que lo está haciendo así la mayoría de los dirigentes políticos que yo oigo de Santo Domingo dicen le rehuyen el tema de la relación y le dan de lado pero yo veo que ustedes están más rápidos con eso por aquí ustedes tú realmente crees porque la religión es viable pero tú te atrevería a apostar a que al país le conviene que siga Luis la cosa es que no es que les rehuyen es que no es tiempo todavía nosotros estamos concentrados en gobernar en que Luis haga una buena gestión pero cuando ese momento llegue se va a enfrentar se va a decir y nos vamos a enfocar en eso pero de que si le conviene o no mire el país la República Dominicana es un país que ha madurado mucho no el país de los 80 70 60 ellos saben lo que le conviene o no y ahora mismo ahora mismo lo que le conviene al país es que Luis siga gobernando los destinos del país a mi a mi digo no me extraña pero me llama la atención que tú lo dices sin ningún prejuicio cuando en sentido general es el tema de la religión siempre es tabú porque nos causó mucho trauma mucho trauma pero si se habla del estilo la copia de tú estás de acuerdo con la copia o la repetición del estilo norteamericano de dos periodos por eso es que a lo mejor la gente no quiere abordar el tema mucho yo apoyo ese estilo de dos periodos y nunca más porque yo entiendo y ya le estoy hablando en términos personal yo entiendo que cuatro años no son suficientes para un presidente hacer todo lo que le gustaría hacer y mucho más cuando tenemos un presidente que lo está haciendo también ahora más allá de ocho yo no estoy de acuerdo señores miren este tipo de conversación la vamos a tener mucho más a menudo porque estos muchachos que hay aquí no solamente del PRM yo pretendo hablar con otra gente otra corriente pensamiento propio es una tribuna es una plataforma en común el único problema que hay que tener es la actitud de poder querer conversar sobre claro y yo sé que vamos a conversar con mucha gente pero estos temas hay que ponerlos en el espacio obligatoriamente porque es lo único que me puede garantizar a mí la claridad que tú tengas en el pensamiento es lo que me puede indicar a mí hasta donde tú pudieras llegar que por cierto todavía no acabo de entender a qué tú aspiras en política bueno usted sabe que todo el que está en política aspira a lograr la más alta posición en mi caso por ejemplo yo no no apiro a ser presidente de la república que es la posición más alta por ahora por ahora por ahora pero sí en su momento nosotros estamos organizando para cuando llegue el tiempo de un proceso electoral al participar en el mismo qué bueno qué bueno señores abotonando esto y no porque yo considere que él no ha sido explícito ha sido más o menos claro sino porque yo creo que hay que puntualizar algunas cosas el PRM tiene una situación en el exterior un poquito preocupante porque a mí me dio mucha brega conseguir que yo viniera claro no fue el primero que yo toqué yo he tocado otros pero todo el mundo me ha dicho que vamos a ver que espérate que están esperando una señal ¿un señal de qué? no porque es mejor tú sabes y yo el primer contacto lo hice con gente no de mi edad pues yo te claro en eso yo no quiero nada con viejos pero con gente que son mucho más viejos que tú pero que tienen una presencia en el partido y me dio mucha brega yo tú eres el primer joven del PRM con quien yo he podido hablar y espero que en el futuro tú estés disponible cuando tengamos que discutir cosas más específicas sí así va a ser usted me gustaría preguntarte en el futuro saber por dónde van ustedes en el asunto de los de las conquistas sociales de aquí por ejemplo ¿qué ustedes creen del grupo de GTV ¿qué ustedes creen de de la de la defensa del feminismo a ultranza a ultranza a ultranza y ustedes creen de la mayoría de los problemas que tienen los dominicanos y la sociedad norteamericana pero que nunca se discute y mucho menos en el escenario de los partidos políticos y allá esos son temas de interés para nosotros para nuestra comunidad y que en cualquier momento que así usted lo requiera estamos en disposición de venir a discutir esos temas cada uno de esos temas te voy a tomar la palabra gracias John gracias a usted gracias de verdad por haber conversado con nosotros y sobre todo tengo que decirle que estos dos minutos que faltan yo quiero que pongamos un mensaje comercial pero quiero llamarle la atención que la próxima semana estaremos aquí en Pensamiento Propio que es la plataforma común de los dominicanos que vivimos fuera del país así que nos vemos para enviar tus cajas o tanques a la República Dominicana puerta a puerta te recomiendo los servicios de Española Chipping con el teléfono 718 701 2028 especial de 3 cajas por 150 dólares y te llevamos un arroz y un aceite gratis Española Chipping con nosotros tus envíos llegan rápido y seguro garantizado llámanos ya 718 701 2028 Española Chipping en el 900 Isla 213 en el condado del Bronx ya está en Inwood para servir a la familia latina y especialmente a la dominicana el reconocido doctor David Lazala desde el Community Family Health Center localizado en el 126 de la avenida Neigol a esquina Arden a unos pocos pasos de los trenes 1 y A y de los buses M100 y VX7 doctor Lazala un médico a la antigua con la más moderna tecnología humano directo responsable doctor David Lazala cuando yo llegué a este país la gente se volvió loca conmigo me llevaban a los desayunos a los lunches a la cena a los YBQ ya cumplimos más de 50 años ¡Felicidades! Y en Cibao Me seguimos innovando creando productos de máxima calidad que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo ¡Gracias! Cibao Me Product más de 50 años de tradición y calidad si no tienes nuestro loguito no lo pongas en el carrito LaBazooka.com La más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales LaBazooka.com Información privilegiada y sin censura desde Nueva York y para el mundo LaBazooka.com Guerreros y asociados abogados consultores en la oficina de asuntos legales de los dominicanos que vivimos fuera del país Todos los problemas que requieran atención profesional en las áreas de lo civil comercial y familiar son tratados con absoluta discreción y con fiabilidad por la doctora Jenny Guerrero Bello Llámela a sus teléfonos 809-631-3624 y 809-277-2554 o visite su página web www.guerreroyasox.com Jenny Guerrero Bello 809-631-3624 La Abogada de los Dominicanos del Interior en Santo Domingo www.guerreros.com www.guerreros.com